Nosotros necesitamos, para que entre agua en nuestros reservorios, que nos llueva 100 milímetros o más, todos juntos. No podés pedir tanto, así como viene la cosa, ¿no? Pero, el otro día llovió 70 y hacíamos fuerza para que siga lloviendo y no hubo caso. Pero ni se notó, Cristian. Ni se notó, ni se notó. Nosotros, como te digo, necesitamos entre 100 y 150 milímetros todos juntos para que nuestros reservorios se carguen. Si no, es muy difícil. Y venimos con una sequía terrible, venimos con una sequía terrible que nos viene afeitando sobremanera. Toda la agua que estamos liberando es agua de ósmosis, haciendo malabares, tratando de disimular la situación. Creo que hemos pasado prácticamente el verano de una forma, yo digo impecable, pero bueno, seguramente hay muchas quejas por ahí. Pero nosotros hemos hecho unos esfuerzos que la gente ni se entera, terribles, para que cuando abra la canita salga agua. Claro, porque esto, disculpame, Moni, ¿no? Para que la gente entienda, ustedes tienen que ir más abajo, el agua se pone más complicada, más dura, y tienen que invertir mucho más en membrana y todo eso, ¿no? Porque es lo que ustedes están potabilizando. Tal cual, tal cual, tal cual. Nosotros cuando hay agua en las represas, eso nos aporta hasta un 20% de todo el caudal que se libera a la población, pero cuando no hay, es toda agua que tenemos que buscar abajo, y poner toda la maquinaria en funcionamiento, con lo que eso implica, más gastos de todo tipo, y como bien decís vos, hay que procesarla, hay que procesarla, hay que depurarla, membrana, osmosis, y mucha plata en energía, sobre todo. Mucha plata en energía. Ah, estábamos hablando de eso hasta recién, Cristian. Yo no quiero ni pensar lo que... ¿Cuántos están pagando? ¿Más de cuántos millones de pesos deben estar pagando ustedes ahí? Tirá un número, tirá un número. No, no sé, a mí tantos ceros me preocupa, yo tantos ceros no sé ni mencionarlo, creo. Tres millones de pesos. Mirá, las facturas de energía de la cooperativa están alrededor de los siete millones, siete millones y medio. Te quedaste no corto, recontra corto. Tres mensuales, mensuales. Esto fue a partir de una escala tarifaria que fue subiendo desde marzo del año pasado. Y bueno... En algún momento, Cristian, yo te voy a ir cortando porque quiero ir sabiendo dónde estamos parados. En algún momento te vi en Tacural, me acuerdo, que fue la ministra Frana, que fuiste a hacerle un reclamo, a plantearle un reclamo justo de la cooperativa por lo que pagaban en ese momento, no sé si cambiaron o no al día de hoy, el costo para la cooperativa de agua, en lo que paga el kilowatt hora, digamos, el costo de la energía. Bueno, está bueno que te hayas acordado de eso, porque la verdad que... hace 13 años que estoy en la cooperativa y hace 13 años que hago gestiones por el tema de energía. Sobre todo por los valores de energía. Sí, también por las cuestiones técnicas, obviamente, pero por los valores de la energía. Y la verdad que tengo que decir, me tengo que sacar el sombrero, la ministra Frana nos ha escuchado. Como antes no nos escuchaba nadie, y te digo que hemos ido a la Secretaría de Energía, hemos golpeado puertas, hemos hablado con quien se te ocurra. Tuvimos a la EPE sesionando en nuestras instalaciones, que nos habían dado una mano grande en su momento, con algunas cuestiones técnicas, pero a nivel de tarifa no habíamos conseguido nunca nada. Bueno, la ministra Frana se sensibilizó con nuestras cuestiones. Sumado a esto, yo tuve una participación muy activa en la audiencia pública de la EPE, donde me puse el celular acá, así, de una forma como recriminando. Y bueno, tuve que ser duro en mi discurso, en mi alocución, porque hablé como cinco minutos, y se ve que le llegó a todos, le llegó a la ministra, le llegó al presidente de la EPE, le llegó al secretario de Aguas, o sea, le llegó a todos los actores políticos, y hoy, integrando la Federación de Cooperativas de Aguas Potables, como la integro, como la integra la cooperativa, fuimos a hacer gestiones, y gracias a esa participación, me lo dijeron ellos, hemos conseguido, hemos conseguido que nos miren, que nos den una mano, y a su vez, hemos conseguido que la EPE, incluye en el cuadro tarifario, a todas las cooperativas de Aguas Potables, esto es un logro importantísimo, que lo hemos hecho como Federación, pero a partir de mi participación, en la audiencia pública, y bueno, y va a salir esto, estimo yo, para el mes de abril, una tarifa, no digo que va a ser, nada, pero va a ser superadora, o va a ser mejoradora, de la situación actual, en la cual, entiendo que vamos a pagar algo menos, y eso está bueno, y la verdad que yo agradezco, al gobierno de la provincia de Santa Fe, agradezco a la ministra Silvina Frana, agradezco al presidente de la EPE, Mauricio Causi, agradezco a la secretaria de cooperativas, Isela Huil, esta mujer impresionante, ella vino en persona, a Sunchales, a ver los problemas que había con la energía, una cosa inédita, porque nunca nadie nos, te da bola, nunca nadie te da bola, lo tengo que decir de esta forma, y esta mujer vino, hasta Sunchales, se interiorizó del tema, y ella nos defendió, y nos dio una mano grandísima, así que, en ese sentido, lo que salga ahora, en abril, estimo yo, y lo que salga, de acá en adelante, por todas las gestiones que hacemos, como federación, bienvenido sea. Absolutamente, la verdad es que está bueno contarlo, desconocíamos que se había hecho, se había avanzado en algo, viste que siempre las malas noticias, son las que corren, mucho más rápido, es más fácil criticar, es más fácil, apedrear, como quien dice, pero, cuando pasan estas cosas, que se llega a una buena resolución, también está bueno contarlo, Cristian, porque es el trabajo de muchos, es, es el reclamo de muchos, y lo cierto, es que el agua, es esencial para todos, hay que buscarle la vuelta, hay que encontrar, ahora se viene, un próximo aumento, en el próximo mes, hay que actualizarlo, como se tiene que actualizar, absolutamente todo, y esta es una realidad, que nos va a tocar, a todos los uncharenses. Sí, tal cual, tal cual, bien lo decís, acá a veces se trabaja, y se trabaja en silencio, o se trabaja de una forma, en la cual, no se muestra mucho, lo que se hace, pero siempre hay gente trabajando, siempre hay gente haciendo cosas, y buscando mejorar, buscando bajar números, y es muy difícil, o sea, en este país, en este bendito país, los costos, siempre están por arriba, vos sabés que, el dólar sigue subiendo, que la inflación sigue siendo, escalando, un 6% mensual, entonces, para nosotros, es muy difícil, mantener el servicio, en las condiciones, estándares, de calidad y cantidad, entonces, se hacen muchos esfuerzos, por más que muchos, te pega, por el valor, pero sí, hemos, conseguido un aumento, en la municipalidad, a través del trabajo, del consejo, también agradezco al consejo, por la forma, en que han tratado, con la seriedad, que han tratado, y la profesionalidad, con lo que lo han tratado, y esto, ya fue al ente regulador, también fue aprobado, el aumento, que sale, para este mes, con la factura, que vence, en marzo, es de un 29%, te digo, para que tengan una idea, la persona, que consumía, dos metros cúbicos, pagado 826 pesos, va a pasar a pagar, 1034, con este primer aumento, en mayo, hay un 16% adicional, en mayo, se iría a 1176, de 800, a 1176, en mayo, bien, ahora se iría a 1034, la persona, que consume, 2000 litros de agua, mensuales, por medidor, la persona, que consume, 7000 litros, mensuales, se iría, de 1489 pesos, a mayo, a 2147, el aumento, es aproximadamente, entre un 45, a un 50%, Cristian, si podemos seguir, con la tablita, si querés, pero digo, no, no, digo, una familia, este, tipo, exactamente, cuánto, más o menos, metros cúbicos, se está consumiendo por mes, bueno, vamos a decir, para una familia tipo, como ustedes, por ejemplo, consume, 10 metros cúbicos, 10.000 litros de agua, mensuales, por medidor, ¿eso consumimos? No, nunca miro, nunca miro la factura, nunca miro la factura, una familia tipo, yo tengo, lo cuento, no tengo problema, consumimos el agua potable, solamente en la cocina, para tomar y cocinar, bueno, vamos a una familia tipo, una familia tipo, en una casa, consume 10 metros cúbicos, 10.000 litros, eso es lo que, es el promedio, para una familia tipo, de cuatro personas, aproximadamente, esa familia, hoy paga, 2.000 pesos por mes, del servicio de agua potable, pasaría a pagar, a partir de marzo, 2.535, de 2.000 a 2.500, y en mayo, 2.899, o sea, el aumento, el costo relativo, son 800 pesos aproximadamente, de aumento, que va a tener esa familia, por este tiempo, porque nosotros, el aumento que planteamos, en el consejo, fue un 50%, similar a las tasas municipales, claro, el cual, fue analizado, discutido, y aprobado, por el consejo, pero, no era el aumento, que nosotros necesitamos, nosotros estamos hablando, de que nuestro aumento, tenía que ser mayor, por las cuestiones, que te venía diciendo, energía, e inflación, pero bueno, lo dejamos, para ir a negociar, más avanzado el año, o sea, que vamos a ir allá, por junio, julio, vamos a estar nuevamente, en el consejo, solicitando seguramente, una adecuación, tarifaria, un poquito más grande. Cristian, bueno, mientras vamos charlando, están haciendo obras también en la ciudad, ¿no? O vos querías agregarle algo a esto, Moni. No, no, simplemente, voy a pasar a las obras, porque hay una obra que llama mucho la atención, y que están todos, preguntando, bueno, de qué se trata, de qué se trata, qué es, qué es lo que está pasando, hay un tanque, vamos a ir acompañando con las imágenes, parece, así Cristian nos va contando. Lo cierto es que la actualización de costos, es imprescindible, y hay que hacerlo, en función al, al proceso inflacionario, que, que se está dando, esto, no hay, o sea, no hay vuelta atrás, porque es un servicio esencial, que tiene que llegar, de la, de la forma más segura, a todos, que se hace un esfuerzo enorme, y que lo tenemos que, lo tenemos que ver desde ese lado, la actualización ya está en camino, y vendrá una más adelante, pero para, poder brindar ese servicio, y para poder dar esa actualización también, que, que, que uno vea, qué es lo que está sucediendo, también son las obras las que acompañan, si uno ve obras, y ve la actualización, resulta mucho más, fácil asumirla, por así, llamar, bueno, las obras que se hacen, vienen en función, primero, a lo que ya tenés, a lo que ya está hecho, en la ciudad, pero la ciudad, se sigue ampliando, y las obras que se hacen, en función a esa ampliación, también, llevan un costo altísimo, sobre todo en esto, Cristian, todo está dolarizado. Tal cual, tal cual, tal cual, bien lo decís vos, la ciudad sigue creciendo, la ciudad ha crecido mucho, en los últimos, 15 años, y siempre hemos tratado, de acompañar, todo ese crecimiento, a veces, por ahí, se dan algunas pausas, en el crecimiento, pero por ahí, también aparecen, loteos importantes, como, como es este loteo, de las 14 hectáreas, aquí, la municipalidad, hizo una obra importante, la empresa que, había ganado la licitación, en ese momento, era la empresa de Romano Construcciones, nosotros trabajamos, para Romano Construcciones, y, construimos la red, de agua potable, para el loteo, de las 14 hectáreas. Disculpame, Cristian, es lo que vamos a ver, en imágenes, a ver, Pauli, si podemos, está en el plano, sí, está en principio, el plano, está sobre calle San Juan, ahí donde, vemos que hay un, se está colocando, exactamente, o sea, en realidad, el loteo, está detrás del cementerio, de ampliar la capacidad, o la presión, que necesitamos, para toda esa zona, estamos instalando, detrás, de la empresa provincial, de la energía, al lado del COS, al lado del COS, al lado del ingreso, del COS, tal cual, en esa zona, exactamente, estamos instalando, una cisterna, de 100 metros cúbicos, que va a elevar, la presión de esa zona, este es el plano, ¿no? que tenemos ahí, exactamente, ese es el plano, si te fijás, todo lo que está, en celeste, es la red, que se construyó, y al lado del ingreso, al COS, ahí es donde vamos a plantar, la cisterna, que va a permitir, elevar la presión, para mejorar la presión, en todas, a esa zona, de la ciudad, esto va a favorecer, a Villa Autódromo, va a favorecer, a Ciudad Verde, bueno, toda esa zona, y a lo que, pueda venir, después de crecimiento, también, en toda esa zona, y puntualmente, a ese loteo, obviamente, porque ese loteo, cuando se empiece a poblar, va a requerir, de... Y la cisterna, también la tenemos, Pauli, creo que por ahí, había una foto, sí, hay una foto, de la cisterna, sí, también, esto es una obra importante, para nosotros, además, es el... Ahí está, ¿cuántos litros tiene eso, Cristian? Esa cisterna tiene 100.000 litros, nosotros, lo que es, para nosotros, es la primer salida, de la centralización, porque, si bien se... Es como que va a ser, una pequeña, pequeña agua potable, digamos, un pequeño, como el que tenemos aquí, el hongo, pero más chico. Exactamente, el hongo, hoy con el hongo, para que vos te des una idea, nosotros, con la presión del hongo, llegamos hasta Clás, en la ruta, ¿te ubicas? Sí, claro. Hasta allá, llegamos con la presión, del hongo, lo que pasa, es que la zona, la pendiente, es hacia, hacia la ruta 34, pero claro, no es lo mismo, abastecer, a un usuario, que abastecer, a todas estas manzanas, que... Per despreción, claro. Claro, exacto, entonces, por eso, tenemos que poner, esta cisterna, para elevar la presión, que seguramente, va a estar en marcha, dentro de unos años, no ahora, necesariamente, si va a haber 4, 5, 10, 15, 20 casas, no va a haber problema, en abastecerla, con la infraestructura actual, pero cuando empiece a poblarse, de sobremanera, este loteo, ahí sí, vamos a tener que poner en marcha, toda esta infraestructura. Cristian, los recursos, para esta obra, sacan créditos, la cooperativa, es, digamos, agarran obras, porque por lo que tengo entendido, estuvieron haciendo alguna obra de agua, creo que en Aldao, me parece, digo, con ese tipo de trabajo, ustedes se pueden financiar, este tipo de obras, ¿cómo es el tema? En este caso, la obra fue totalmente cobrada, ¿por qué te digo esto? Porque, era una obra muy grande, con una necesidad muy puntual, y, normalmente, nosotros, tenemos un cargo, previsto en la ley, la ley 11.220, que es la que nos, nos cobija, y, en ese cargo, cobramos un cargo de, incorporación, o de infraestructura, que nos permita hacer, obras, para lo que es la producción, o la distribución de agua, entonces, por eso, está incluido lo de la cisterna, así que, hemos cobrado, toda la obra, así que, esto lo pagó, el gobierno, municipal, con plata, que vino de la nación, así que, bueno, nosotros, sí, aparte, hacemos obras, obviamente, como la obra, de la red de Aldao, que nos permite, ayudar, al servicio principal, del agua potable, de la ciudad. Perfecto, algo más, Moni, yo tengo un montón de preguntas, pero, pero vamos a ir paso a paso, como decíamos, Taza. Exacto, lo cierto, es que, la cooperativa de agua potable, con estas ampliaciones, que hacen ustedes, son una de las que mayores estadísticas, de crecimiento de la ciudad, deben tener, Cristian, ¿no? Sí, sí, la ciudad, creció por sobremanera, no tengo en este momento, el número, de los, ¿de cuánto creció? Consumidores, claro, para decirte, pero, el crecimiento anual, en su momento, venía en un 3%, en estos últimos 5 años, por tomar una referencia, ¿cuántos loteos nuevos, se hicieron entonces? Lo que pasa es que tenemos la pandemia, pero yo te puedo decir que del 2007, 2008, a la fecha, la ciudad ha crecido, yo te puedo, no me animo a decir un 50%, pero, te digo que han crecido en muchos lotes, y en muchos loteos, muchos desarrollos inmobiliarios, después, aparecieron muchas obras, que la municipalidad exigía, y como que, la proliferación, de los desarrollos inmobiliarios, es como que, se calmó un poquito, y por ahí, aparecieron muchos edificios, aparecieron los edificios de departamentos, o los desarrollos internos, donde hay muchos departamentos, o ese tipo de cosas, para la gente que se dedica a ese tema, y ahí también es un tema, porque vos tenías una casa, hoy tenés 28 departamentos, entonces, justamente iba a preguntarte, porque, uno hace, uno va viendo, cómo se va dando el crecimiento de la ciudad, y, me encuentro en muchos lugares, con que, bueno, tenés una fachada, tenés una casa, común y corriente, pero detrás, hay como 3, 4 departamentos, y hasta en algunos casos, me quedo corta, me parece, ¿no? Sí, a ver, y nosotros pecamos a veces, por no tener, la información, porque, nosotros por ahí detectamos, pero muchas veces no lo detectás, y, donde había uno, hoy hay cuatro, y, por ahí, esos cuatro, a lo mejor no te pusieron los medidores, ¿viste? Y, y es un tema, porque después cuando hay problemas, porque, ¿qué hace el desarrollador? Construye, se termina y se va, y después quedan los 4 departamentos, con un solo medidor, y cuando hay alto consumo, uno de los departamentos, claro, vienen a quejarse a la cooperativa, digo, no, mirá, o sea, poné medidores en cada uno de los departamentos, y después charlamos, porque si no, es muy difícil determinar, quién es la culpa. Claro. Pero bueno, son temas que fuimos ajustando, y mejorando, con el paso del tiempo, las ordenanzas, las cuestiones legales, porque no es sencillo, acá, cada cual cuida su negocio, Cristian, te pregunto, por el tema, ¿cómo están con la municipalidad? No quiero polemizar aquí, en lo más mínimo, pero digo, muchas veces escuchamos la queja del vecino, que dice, vino la municipalidad, repavimentó, o hizo la falta, y después vinieron los de la cooperativa, y rompieron, porque había una pérdida en ese caño. ¿Cómo es el tema? ¿Ustedes no pueden ir al mismo ritmo que el municipio? ¿O qué está pasando, digo? Mirá, nosotros hace del año 2013, que venimos recambiando cañería, por cuestiones municipales. En algunos casos coincidimos con la obra de la MUNI, en otros casos no. Entonces es muy difícil poder acompañar a la municipalidad. Siempre fue la intención de esta cooperativa de acompañar, pero a veces a nosotros no nos dan los números, no nos da la economía como para poder acompañar. Entonces en algunos casos hacemos, en otros no hacemos, pero después hay que arreglar, y lamentablemente tenemos que romper, y ahí es donde el vecino se enoja. Che, ¿por qué no se ponen de acuerdo con la municipalidad? Y no es que no nos ponemos de acuerdo, sino que porque el diálogo existe, porque hay buena relación, pero es por una cuestión de economía. Nosotros no tenemos los recursos. Claro, para ser un ejemplo práctico. Para ir al ritmo que van a ellos. La municipalidad te dice, bueno, mira, vamos a intervenir calle San Juan, ponele, o Colón, que ustedes van a cambiar. Y no, pero en este momento, sí, lo deberíamos, pero en este momento no podemos. Entonces la municipalidad va y hace la repavimentación de una. Tal cual, tal cual, tal cual. Claro, porque, a ver, nosotros la política que optamos últimamente es arreglar lo que nos duele. ¿Qué nos duele? Y Barrio Moreno, ya que estamos acá, nos duele. Entonces habíamos empezado a recambiar cañería en Barrio Moreno. Y bueno, fuimos hasta donde pudimos con nuestra economía. Ahora estamos juntando de nuevo, y la idea es seguir con Barrio Moreno, porque es uno de los barrios que más nos duele por el tema de las pérdidas. Así que vamos a seguir. ¿Pudieron por lo menos coordinar lo que es calle Balvin con el asfalto? En la calle Balvin teníamos una parte nueva, y la otra parte no. No nos afecta tanto, porque la calle Balvin es muy ancha, entonces nuestros caños están de un costado, así que no vamos a tener tantos problemas. No me acuerdo cómo queda el caño troncal que viene por Balvin, pero ahí no nos va a afectar tanto. Pero bueno, ya viene un año político, y sabemos que este año va a ser de obras por todos lados. Continua. Y hablando de obras también, Cristian, ¿afecta mucho todo este problema que tenemos con lo que es cloacas, por ejemplo, a ustedes? ¿Los afecta? ¿Interfiere su trabajo? ¿Se les han dado muchos reclamos? El tema cloacas es un tema muy serio de la ciudad. Este gobierno hizo algunas cosas, pero faltan muchas todavía por hacer. Y hay que tener mucho cuidado con las obras de cloacas, donde tocan, para que no toquen la cañería de agua. Pero sí, a nosotros, donde hacen cloacas, nos afecta, y tenemos que estar ahí a la expectativa de ver cómo solucionamos alguna posible rotura que pueda ser la obra de la cloaca en sí mismo. Bueno, de hecho hubo un incidente hace unos años aquí en el barrio que tuvieron que hacer un recambio importante de cañería. Para ir finalizando, Cristian, ¿cómo está el tema Sancor? Porque, bueno, tenemos conocimiento que había en su momento, creo que lo hay todavía. Ustedes son proveedores prácticamente exclusivos de agua muy buena. Hay una conexión directa de la cooperativa a Sancor, ¿sí? De una deuda importante, justamente, de Sancor Cool. Bueno, sabemos que el Estado, a través del INAES, le ha dado 1.200 millones de pesos que deberían ser destinados partes a pagarle a los proveedores. Ustedes son proveedores de Sancor. ¿Hay deuda, no hay deuda, se le debe mucho, paga, no paga? ¿Cómo está el tema? A ver, justamente por ese tema queríamos hacer una gestión para ver si podían ponerse al día, porque si bien pagan, están pagando, todas las semanas recibimos un pago. en los últimos 3, 4 meses te puedo decir que vienen bien, vienen bien pagando mes a mes. Que no son 2 pesos, deben ser millones de pesos. No, por eso. Pero hay una deuda equivalente a 2 meses. ¿A 2 meses de...? 2 meses de consumo. No te quiero decir los millones, porque por ahí... No importa, no importa, no importa. Son... Pero son millones, ya con esto ya... Sí. Ya con esto tenemos muchos números. que a nosotros en nuestra economía antes cuando no nos pagaban nos había hecho daño y nos atrasó en las inversiones. Hoy están pagando en el mes prácticamente se junta lo del mes. Pero... Bien. De 3 meses para atrás. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir? Hoy tenemos una deuda con eso, sí, entonces nosotros lo que queremos hacer ahora por este ingreso que vos comentaste de Linaes, es plantearle si nos se pueden poner al día con la deuda. Porque para nosotros es fundamental, sobre todo para las inversiones que uno requiere y que muchas veces se atrasan, no es lo mismo hacer una inversión en 6 meses que hacerla en 3 años. Entonces, la idea es ver si podemos juntarnos o hacernos ese dinero para acelerar algunos movimientos en la ciudad. bien, bueno, es muy interesante antes que cierre, muy interesante lo que estamos charlando con Cristian, nos llevamos casi media hora me parece, ¿no? 20 minutos fácil. Sí, 20 minutos, media hora. Lo cierto es que el tema Sancor da siempre que hablar y es esa deuda que se viene pidiendo. Bueno, había una resolución donde se decía quiénes se les iba a pagar y qué proveedores iban a recibir dinero. Así que ahora vamos, ahora que lo trajiste a la mesa le vamos a preguntar a Navarro a ver qué es lo que dice para que lo pase. La verdad es que entre una y otra cosa no lo rescatamos. Yo, si me permitís, quiero recalcar que hemos acompañado a Sancor en todo este proceso con un esfuerzo grandísimo de la cooperativa en todos estos años. ¿Por qué? Y porque es la ciudad, o sea, es la gente de la ciudad, es la misma gente que nos paga las boletas. Aparte son cooperativas y cooperativas, digo. Es la misma gente que nos paga la boleta de agua que trabaja en la empresa, entonces hemos hecho un esfuerzo terrible para acompañarlo y estamos, estamos ahí al pie del cañón, así que bueno, yo creo que la empresa eso lo tiene que reconocer. Y que me imagino que también en las buenas épocas de Sancor acompañaban al crecimiento de la cooperativa de agua, o sea, venía todo de la mano. Sí, 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 era recíproco. Exactamente, eso no hay que dejar de recalcar. Para nada, para nada. Cristian, gracias por este rato que nos dedicaste, gracias por mantenernos actualizados, llevarle la tranquilidad a la gente que se trabaja a diario y con mucho esfuerzo se mantuvo el servicio de agua potable a pesar de la sequía por la que estamos transitando en el centro santafesino. Sí, la verdad que yo también quiero agradecer al personal que está siempre al pie del cañón es muy difícil por ahí explicar pero tratamos de dar el servicio cuidamos los recursos a veces nos demoramos un poquito más un poquito menos pero siempre estamos tratando de minimizar las pérdidas o tratar de arreglarlas tratar de estarle arriba al problema Es como que tienen una guardia permanente también Sí, tienen, tienen Vos pasás 10 de la noche a veces y hay una pérdida están laburando pasás 5 de la mañana lo mismo La política es que si la pérdida es importante no hay hora no hay hora hay que arreglarla Si es chiquita por ahí queda para el día siguiente pero si es importante la idea es arreglarla no dejarla como la dejan en otros lados que por ahí están días enteros perdiendo nosotros nuestra política es esa y vamos a seguir en esa porque el recurso hay que cuidarlo y porque cuesta un montón Cristian ¿Te imaginaste hace 13 años cuando ingresabas a la cooperativa que el crecimiento que iba a tener la ciudad? La verdad que te pone bien que la ciudad crezca muchas veces los parámetros con los que crece deberían ser un poquito más ordenados para que todos los que intervenimos en la infraestructura de la ciudad podamos de alguna forma organizarnos o acompañar bien ese crecimiento pero bueno es lo que toco es lo que hay la política es así un día vamos para un otro un día vamos para el otro pero bueno mientras la ciudad crezca eso está bueno y bueno vamos a tratar de hacer los esfuerzos para que nosotros estemos ahí acompañando y brindando el servicio gracias gracias a ustedes día por día día por día radio 93.7 FM acá estamos todos